Muy bien, bienvenidos, el día de hoy preparamos una botana para ver el partido de la semana Green vs Tampa Vamos a empezar, ingredientes, alitas preparadas, lemon pepper, de pink ring Chayote, dos calabacitas y sazonador lemon pepper, limón pimienta Para Tampa, alitas habanero preparadas ya, paprika y pimienta cayenne Con unas papas cambray Vamos a empezar entonces La B, desinfecté mi verdura perfectamente La voy a cortar a lo largo Mitad y mitad El propósito es que sean porciones largas, así Para que las puedas agarrar como botana Y voy a hacer lo mismo con todas mis calabacitas Ahora el chayote, mitad Y este como es más duro lo voy a cortar en láminas Ok, y a lo largo lo dejaré de tamaño para que se pueda agarrar Una vez más te explico, es como la botana, ¿no? También, el complemento ideal Y lo mismo haré con todo mi chayote La calabacita es más suave, se cose mejor, más fácil Entonces mi chayote que es más duro lo pondré arriba Vamos con la sección green, ya está La sección de Tampa, la red Las papas las cortaré Mitad y mitad Que me queden cuatro En este punto te comento, si tienes una manzana roja Este es el momento de usarla No te vas a arrepentir Bueno, en este caso no tenía Le vamos a echar Sazonado lemon pepper a la parte green Y a la parte roja La voy a voltear A la cara blanca de la papa Y le vamos a echar pimienta que hayan molida Esta pimienta No te vas a arrepentir si no la has probado Búscala y pruébala Poquita porque a veces pica Y vámonos con paprika De una vez para pintar el color rojo De ambas caras de las papas Esta sí es suficiente, no importa Mira nomás que pinta tienes ya la verdura Llegó el momento De los protagonistas de esta historia Las alitas lemon pepper Para el green Y las voy a acomodar Tratando de dejarlas uniformemente Dentro de mi charola Muy bien Una vez que acomode mis alitas green Vámonos con mis alitas sabanero Esta es la parte de tampa Y vamos a acomodarlas Igual, manera uniforme Son muchas Entonces voy a tratar de acomodarlas Lo mejor que pueda Cuidando Que no toque las paredes del air fryer Porque si no sería un humo tremendo Y en este punto Creo que voy a tener que Reacomodar un poco Voy a prender mi air fryer 425 grados centígrados por 20 minutos Y voy a precalentar Ya está listo Metemos la comida Y ya traté de acomodar uniformemente las alitas Mira nomás que finta lleva Y la verdura se está robando El protagonismo aquí Perfecto En este punto me voy a cámara rápida Para ver como se cose Y volvemos Excelente La voy a dejar descansar 5 minutos Para que repose la comida Y llegó el momento de la verdad Vamos a ver Pero mira nomás Que bronceada Agarraron estas alitas Y déjame decirte Quemadas No está Y la parte green Como quedó Déjame decirte Que aquí el olor de las green Es la que gana Vale muy bueno Vamos a la sección de la verdura El chayote Está blandito Está cocido La calabacita Pues esa no necesita más presentación Déjame decirte que Está en un muy buen punto Y las papas cambray Mira nomás que finta tienen Y aquí déjame decirte Que la pimienta cayenne Es la que ganó en el olor Bueno vamos a cambiar el tomo Para ver el plato Mira nomás Esta es mi propuesta De botana green Versus tampa Todo al cual le vas Bueno Creo sería todo Por este video Gracias